Aguacates y mangas escasean este verano en los mercados, en gran parte por las dos olas de calor que hemos sufrido en el mes de julio. No han podido resistir esas altas temperaturas y nos vamos a una finca de Mogán que ha perdido gran parte de su cosecha. Estefanía de Blasio, buenos días. Buenos días, Estivali, buenos días, Canarias. Así es, temperaturas que llegaron a superar aquí en Mogán los 40 grados. Es imposible que pudieran resistir muchas de ellas y aquí tenemos un ejemplo porque como puedes ver esto eran mangas que estaban aquí y que se han quedado pues completamente quemadas. Otras tantas de ellas que les vamos a enseñar sí que resistieron pero se quemaron por alguno de sus lados y como nos va a contar Santiago Hernández, la agricultor, pues ya son inservibles, no se pueden vender porque eso no lo compra nadie. Nos va a contar, es alrededor del 50% de la producción lo que se ha perdido. Sí, se ha perdido el 50% y yo por ejemplo te pongo un ejemplo de cómo se queda la fruta quemada, estaba con el péndulo hecho y entonces se quema de esta manera y ya no vale para el mercado. Claro, nosotros comentábamos Santiago, está bien por dentro, está buena de sabor pero al tener esa quemadura ya no sirve. No, no sirve, sirve para comer, a veces los restaurantes lo compran o para hacer zumo y hacer helado lo pueden coger también pero normalmente si un kilo de mango está a 4 euros, esto a lo mejor vale un euro o casi casi no merece la pena ni reconectarlo. Claro, vamos a ver porque yo ponía un pequeño ejemplo pero si vemos por el suelo vemos también pues muchas de esas mangas que se cayeron porque yo decía aquí hubo dos olas de calor, bueno en toda Canarias pero aquí se notó especialmente porque se superaron los 40 grados durante varios días. Sí, estuvo la primera y la última que estuvo en el día de Santiago, por cierto mi día que se porta mal conmigo y bueno con algunos agricultores. Entonces Mogán tiene varios sitios, no pasa nada porque Mogán es grande, tenemos en Mogán desde junio hasta noviembre los mangos según en qué zona sea, entonces la gente va a tener mango, los canarios van a tener mango para comer, de Mogán que está muy rico y entonces ahí tenemos un ejemplo en el suelo y en la parte de arriba como hay algunos que están quemados, se nota. Y Santiago vamos a enseñar también los aguacates que también los tienes por aquí porque ellos también se vieron afectados con este calor, para que la gente lo sepa hay que más o menos cada árbol de los mangos necesita unos 80 litros de agua a la semana y más o menos también para el aguacate pues me decías unos 90-100. Bien, vamos a enseñar porque justamente me voy a poner por aquí para que, ven Santiago, para que se pueda enseñar los aguacates también que se han quemado durante estas olas de calor y que tampoco resistieron. Mira, cuéntanos porque también estamos viendo que se quedaron completamente quemados. Sí, mira ahí tenemos en esta zona, ves, tenemos como se quemaron en la parte de abajo, hay algunos que están vivos todavía pero ya están estropeados, ves. Sí, entonces ese aguacate ya tampoco valdría. No vale, ves, tú lo ves muy bonito pero ya no vale. Claro, este tampoco se podría ya poner a la venta, ya estamos viendo incluso por el suelo pues también los que se cayeron. Y después sí tenemos alguno que todavía es pero ya no vale, es lo mismo, está quemado y no vale. Bueno, hoy también se esperan aquí que se superen las temperaturas, que se superen los 30 grados, ¿hay preocupación? No, en principio si no hay aire caliente no hay preocupación, aquí el problema es cuando hay 40 grados y viene la ola de aire caliente que es lo que hace daño a la fruta y al mato. No obstante ya nosotros tenemos el mato ya que está reventando, a ver si aguanta unos tiguitas para que se llene de vegetación, entonces para que se proteja de si viene alguna ola de calor. Pues muchísimas gracias, pues ojalá que así ocurra, nos quedamos con ese deseo de Santiago, que esperemos que pues el árbol pues como dice él, que reviente, que puedan salir esas hojas y se puedan proteger porque todavía queda mucho mes de agosto por delante y esperemos que no vengan más ola de calor. Bueno, esperemos que no sea así, en cualquier caso estamos de nuevo ante altas temperaturas Estefanía, pero da pena ver esos árboles con esas hojas completamente secas y esa fruta, ese fruto, el aguacate por ejemplo que estábamos viendo, pues completamente inexistente. Gracias Estefanía, buenos días. Buenos días Estivali.